Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Estamos de regreso en Oh My Geek, por Rock and Pop, el gran sonido, junto a nuestro invitado de hoy, el señor Cristóbal de Solmiac, CEO de Autofac. Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. No, gustoso de tenerte acá, porque es un tema que llama bastante la atención y un servicio que aporta mucho al poder contar con información respecto a cuando, sobre todo, uno desenvolve mucho dinero, que es la compra de un automóvil. Entonces, Autofac viene en realidad a recopilar información de usuarios solamente con saber la patente de un automóvil. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata este proyecto, este emprendimiento? Bueno, lo primero a comentar es que, como tú bien dices, la compra de un auto usado es algo realmente importante. O sea, tú decides finalmente comprar ese auto, te metiste en un crédito o tenías tu ahorro, lo buscas, inviertes tiempo, y no solamente eres tú. Al mes hay más de 70.000 personas o familias haciendo ese mismo proceso. Y hasta hace unos años, la posibilidad de conocer qué era lo que había pasado con ese auto, cuál era su historia, en qué había sido utilizado, si es que tiene alguna multa, etc. Era muy complejo, uno no es experto en auto. Bueno, nosotros hace tres años lo que hicimos fue empezar a buscar dónde estaba esa información, conectarnos o tratar de obtenerla de alguna forma, y luego ponerla a disposición de forma fácil a las personas. Las personas pueden entrar a autofac.cl, ingresan cualquier patente de cualquier auto, y nosotros en dos a cinco minutos le entregamos un informe completo. Un informe completo. ¿Y eso es gratis? Nosotros tenemos, bueno, como esto es un servicio nuevo, o sea, antes no era posible poder acceder a esto, hay mucha gente que primero no tiene idea de qué puede hacerlo. O sea, ay, ¿en verdad puedo acceder a toda esta información? Entonces, lo que hacemos nosotros es que tenemos un servicio gratuito en el cual tú puedes ingresar cualquier patente, y también en pocos minutos acceder a nuestra cuenta y conocer nuestro informe completo, pero obviamente con cierta información que está disponible. ¿Qué pasa si cuando yo meto en la web autofac.cl una patente? ¿Me va a salir el root del usuario, el nombre, ese tipo de datos, o qué cosas salen? Bueno, nosotros lo que hicimos también al momento de buscar esta información en distintos lugares fue, primero saber cuál era la información como interesante que podía aportar más al momento de la compra. Entonces, por ejemplo, uno dice, oye, ¿este auto se hizo las revisiones técnicas? ¿Se la hizo a tiempo? ¿Qué ocurrió en cada una de esas estaciones? Identificación, impresión visual, luz, alineación, freno, etc. O por ejemplo... O sea, al final termina siendo información del automóvil y no del dueño del automóvil. Efectivamente. O sea, nosotros tratamos de ayudarte con información sobre el auto que tú quieres. O sea, ese auto que tú invertiste tiempo, en el cual vas a invertir tu dinero, pero la idea es que nosotros darte datos sobre ese auto. Ahora, también te entregamos información, por ejemplo, en qué se ha utilizado ese auto. Y eso significa... ¿Cómo es el que se ha utilizado? No, 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 qué cosas han ocurrido en el auto, pero... Pero, pero sí... Ya sería mucho ya. Claro, no, sería demasiado el informe más completo que alguien podría obtener de un automóvil. No, no, no. Sí, por ejemplo, con respecto a los propietarios, obviamente te decimos si es que ese auto ha tenido, no sé, cinco propietarios, ha tenido uno. O, por ejemplo, si es que ha sido parte... La típica de ese que dice, no, yo soy el único dueño. Único dueño era mi abuelita. Claro. Clásico. Pero, pero, no solamente el tema de los propietarios, sino, por ejemplo, si ha sido parte de alguna flota. Si ha sido, si ha sido, por ejemplo, algún, si ha sido taxi, si ha sido parte de algún rentacar. Eh, bastante información con respecto al uso, información, algunas, algunos temas mecánicos. Estamos haciendo un esfuerzo importante para agregar, por ejemplo... Bueno, hay mucha información, no, quiero, quiero dejar un poquito el secreto también para que la gente... No, no, no. Tome su, su celular, ingrese a autofac.cl, pruebe la patente de su auto y conozca nuestro servicio. Claro. Y, y la, y la versión pagada, ¿qué, qué, qué, qué información adicional puede recibir con, con la versión gratuita? Bueno, nosotros tenemos, eh, en la versión gratuita lo bueno es que... Tú puedes conocer, primero, todas las secciones del informe y entender también qué información nosotros tenemos en el servicio completo. Uh-huh. Obviamente ahí, en la, en el informe gratuito, eh, tenemos algunas informaciones, eh, y, y, o sea, que, que te aportan un poco también a la decisión, pero definitivamente el servicio que, 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 que tú buscas es el, el, el completo como para conocer, eh, el, el, toda la información que nosotros tenemos del auto. Exacto. O sea, y eso, en verdad, yo creo que lo mejor es que la gente lo conozca en, en el sitio. Así es. Estamos conversando con Cristóbal de Solminiak. ¿Lo dije bien? Exacto. Yeah. CEO de Autofac. Un emprendimiento que busca apoyarte cuando estás buscando un vehículo usado y que sea un proceso seguro a la larga. Tres de la tarde, cuarenta minutos, estamos de regreso, ¿no? My Geek por Rock and Pop, mientras conversamos con Cristóbal de Solminiak, CEO de Autofac. Un emprendimiento que está dedicado a ayudarte en la compra de un vehículo usado en un proceso seguro, recopilando fuentes de información, eh, FIERINES, sobre vehículos usados y así conectarles y poner la disposición de las personas y las empresas. Bastante información. Bastante información. Oye, eh, bueno, ya, ya nos quedó claro que uno puede entrar a este servicio que está en www, lo voy a hacer hacia la antigua, Autofac, y Autofac se escribe, eh, eh, auto, eh, T, F, F, A, C, T, como factura pero cortado. Exacto. Una cosa así, ¿o no? Factura hasta la T. Hasta la T. Factura hasta la T. Punto CL. Uno entra y es muy intuitivo en la web, eh, puedo llenar, puedo optar por la versión pagada o por la versión pro inmediatamente que cuesta cinco mil pesos, ¿cierto? Cuatro mil nueve y noventa, lo redondeé. Y derechamente colocar la patente y seguir los pasos para obtener la información. Uno lo puede probar con la patente de su auto si quiere saber cómo funciona el servicio. O sea, yo lo haría de todas maneras, eh, tomaría mi celular, ingresaría a autofac.cl, ingresaría a la patente y pediría el informe gratuito solamente para conocer un poco cómo funciona, para conocer, eh, las secciones que tiene el informe, que son bastantes, pero eso se lo dejamos ahí a las, a las personas. Ustedes recopilan la información de muchas fuentes, de muchas partes. No voy a entrar a profundizar de dónde viene la información, pero sí me preocupa una situación si es que esto no cae en problemas legales. Como que la gente diga, oye, tú estás ocupando información de mí y yo no quiero que tú tengas esa información. Bueno, el tema de, hay, hay, hay que separar ahí el tema y decir que una cosa es la información de las personas y otra cosa es la información de los autos. Ya. Y nosotros nos enfocamos, nos enfocamos exclusivamente en la información de los autos. Y es, eh, y esto va muy con la tendencia que existe hoy día, que es la tendencia a la transparencia, la tendencia al acceso a la información. Exacto. Y, 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 y por eso mismo, eh, este tipo de servicio está totalmente marcado como en el, en el, en el, o está en el marco legal porque va un poco hacia allá. Y lo que hace es poner a disposición de cualquier persona que quiera comprar un auto usado y uno que le gusta va a tomar esa decisión importante, acceder a, a información que antes no tenía. O sea, esto antes no era posible y hoy día es posible conocer la historia de ese auto y estar en una mejor posición al momento de, de comprar el auto, eh, a la persona que lo conoce mucho más que tú. Claro. Pero eso es una pregunta como por la targente ya del servicio, ya más allá del mismo. Últimamente uno ve las redes sociales que se han utilizado mucho para funar gente. Gente, por ejemplo, hoy me chocó y esta es la patente. O mira este otro pelmazo que está en la ciclovía. Foto de la patente y la empiezan a compartir. Funemos a este tipo. Hace muy poquito pasó con uno que estaba en la ciclovía y andaba en un Audi y le sacaban una foto de la patente. Mira el ricachón que se sube a la ciclovía y bla, 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 bla. Entonces toda la gente dice, ¿de dónde podemos tener la información de este tipo? ¿Le ha pasado a usted que entra gente a la web solamente por buscar este tipo de información como por zapear? Bueno, nosotros en Autofact tratamos de conocer cada uno de los casos que, por ejemplo, en los que la gente necesita quizá una información adicional. Una información que no tiene nada que ver con el proceso de compra. Simplemente saber de quién el auto va a funar a alguien. Ellos nos escriben a través de la página y nos dicen, oye, pedí el informe, pero necesito la dirección de esa persona. Y ahí es cuando nosotros les decimos que nosotros no tenemos nada que ver con las personas. Claro. Y que, bueno, en esos casos, por ejemplo, está el registro civil. Ustedes pueden entrar a registrocivil.cl y ellos sí tienen información de personas. Nosotros en realidad tenemos información de auto. Exactamente. Cristóbal de Solminiac, CEO de Autofact.cl. Invitados a conocer la plataforma, conocer este emprendimiento y probar con sus propias patentes, con la de la mamá, con el papá, para saber en qué causas malas ha estado. Que prueben ahora mismo y conozcan el servicio, ingresen a través de su celular. Yo creo que les va a gustar. Excelente. Muchas gracias, Cristóbal, por venir a MyGeek. Muchas gracias, Felipe. Un gusto. Gracias.